Desde hace un mes se juega el cuadrangular de baloncesto recreativo en la cancha del barrio Aguas Claras. La idea nace más que todo de las chicas, acá hay grupos de formación como el que está jugando en el periodo, son equipos infantiles, están jugando con mayores, reivindicándose para mirar si podemos revivir el baloncesto en Barranca Bermeja. En la noche de ayer se jugaron los dos penúltimos partidos antes de conocer los finalistas. El juego de semifinal, ya tuvimos el primer semifinalista que fue el colegio Camilo Torres Cies, quien nos va a acompañar en la final. La final del torneo se tiene prevista para el próximo sábado en este mismo escenario deportivo. La premiación que tenemos, como se recogió algo poco en la descripción, se va a dar 150 mil pesos al primer puesto con un balón profesional de baloncesto. Al segundo puesto, 100 mil pesos y un balón profesional de baloncesto. Y para el tercer puesto, se van a dar 50 mil pesos y un balón de baloncesto. En el cuadrangular solo participaron mujeres. Los equipos que allí representaron a sus instituciones fueron Panteras, 26 de Marzo, Guerreras y Cies Camilo. Ya por ahí estamos, repartimos las planillas para ver si los hombres nos acompañan para el siguiente torneo. El sistema del torneo fue de todos contra todos. La programación se jugó lunes, miércoles y fines de semana.